Los tatuajes de Micho, de mixto a moly, mixto a moly. Entonces vamos a observar sus tatuajes de cerca. Una mierda, una mierda, una mierda, una mierda, pues una mierda. El del pecho es la hostia. Aparte como la mayoría de sus tatuajes están como sin terminar. Creo que es el estilo o el efecto, es como una mezcla entre ignorant, trash polka y tradicional. Es una cosa muy extraña. He de decir que no me gusta mucho su tatuaje de la garganta. Bueno, esta cicatriz, esto es una cicatriz. Esto es de cuando la apuñalaron. El Micho a moly. Micho a moly, el jefe de la velada. Ahora es cuando se empieza a laguear esto muchísimo. Eres un pato lagueado. Vale, no sé dónde puedo ver sus fotos bien, pero últimamente tiene muchas fotos desnudo por lo de la velada. Entonces vamos a observar sus tatuajes de cerca. Una mierda, una mierda, una mierda, una mierda, pues una mierda. No, es broma, es broma. Que conste que mi pieza, no me he fijado, no sé qué tatuajes tiene. Porque no me he fijado, joder, tiene muchos y es muy grande. Aparte lleva rollos de parches. Pero me flipa el del pecho. El del pecho es la hostia. Aparte como la mayoría de sus tatuajes están como sin terminar. Creo que es el estilo o el efecto. Es como una mezcla entre ignorant, trash polka y tradicional y realismo. Es una cosa muy extraña. Pero me encanta la pieza del pecho esta, que es como un águila tochísima con las alas. Pero René, si a ti no te gustan las alas tatuanas. Ya, pero ya sabéis que siempre hay ciertas excepciones. Cuando hay un búlgaro de metro 95, rubio, guapo, esbelto, cachas, con una buena selección de tatuajes y tiene un pedazo de aguilote a línea metido en medio del pecho agarrando una serpiente, pues ahí quizás, en ese caso en concreto, sí que las alas no me disgustan. ¿Entendéis? Como cuando yo me hago un pedazo de serafín en el sobaco, ahí digo, eh, pues las alas no están mal. A mí lo que no me gusta es ver a gente que le gusta este objeto, por ejemplo, y se lo tatúa aquí y le pone dos alas de mierda. Eso obviamente no le gusta a nadie. Pero un buen aguilote en el pecho, bien cargado de línea, ahí atravesando los pectorales y medio el esternón, joder. Si no te gusta es que no sabes nada de la vida. Vale, aquí lo vemos más claro. Ay, qué buena publicación, me encanta. He de decir que no me gusta mucho su tatuaje de la garganta, pero eso es por un tema personal mío. Yo llevo diciendo desde el principio del canal que no me gustan mucho los retratos o las caras de la gente en el cuello porque para mí, a nivel visual, compiten con la cara de la persona. Tú te tatúas la cara de alguien aquí y automáticamente tienes dos caras, una arriba y una abajo. Cuando te las tatúas aquí, una cara, no sé qué. Ah, el retrato de mi abuela, el retrato de mi perro. Bueno, en el perro, en el caso del perro, pues no compite porque no es una cara humana. Pero a mí personalmente no me gusta llevar rostros en el cuello. Aún así, el hecho de que sea una medusa, pues es bastante picardo, cunde porque con las serpientes puede rellenar los laterales. Pero ya os digo, no es mi tatuaje de Mishu Amoli favorito. Esta serpiente tampoco me emociona. Me gusta más la serpiente del águila. Estos dos no sé qué son, pero me encantan. Aquí hay como una mano y encima de la mano hay como una especie de cuervo con dos cabezas. Y en contraste, esta mujer con otra mujer, que eso simboliza la cantidad de sexo que Mishu Amoli tiene. ¿Qué opinas de tener tatuajes repetidos? Es decir, dos o tres tatuajes repetidos. Si te vas a hacer el cuerpo entero y repites un par de elementos porque realmente te gustan, están lo suficientemente bien separados y tiene algún tipo de coherencia, pues no lo veo tampoco un fallo de guau, en qué momento te atreviste. Pero al final a mí me raya la gente que tiene un retrato aquí, un retrato aquí, un retrato aquí, un retrato aquí, un retrato aquí. Y es en plan, brother, ¿puedes probar a hacerte algo que no sea un retrato? O la mítica persona que tiene una mano tatuada aquí y en el cuello una mano y del antebrazo le sale una mano y detrás tiene la creación de Adán con las manos. Es como, ¿sabes tatuarte algo que no sean manos? Yo principalmente intento no repetir tatuajes o al menos no que si hay dos elementos que ya hay que sean lo suficientemente distintos como para que no parezca el mismo tatuaje. ¿Te dan cringe los tribales? No, a mí me gustan los tribales. Entonces, ¿aquí qué tiene tatuado, Misho? ¿Qué pone? No sé qué, esté ahí. Esto de Equilibrium me mola bastante. Así, en el medio, con esa tipografía. Bastante fornicador, la verdad, no te voy a mentir. Una cosa muy curiosa de los tatuajes de Misha Molly es que la gran mayoría son a línea o en negro y luego los únicos toques de color que hay son rojos o amarillos. Aquí lo podéis ver, aquí hay un círculo que debe ser como un sol rojo aquí hay como una capa o algo que es rojo pero el resto es negro, el pico de chismes amarillo, este detalle es amarillo es bastante curioso, denota bastante personalidad porque no es algo que se suela ver tan a menudo. Tiene bastantes tatuajes, la verdad. Vale, este es el tatuaje que a mí me gusta una mujer, otra mujer y esta otra mujer. Esto me recuerda a un cuadro de Matisse, puede ser. La danza, de Henry Matisse. ¿Sabéis este cuadro? De Enrique Matisse. No se parece tanto, pero me recordó sobre todo por tres figuras como medio abrazadas, agarrándose, dos de frente, una de tal parece que de alguna manera están como jugueteando o haciendo algo hay un movimiento, hay una acción no son tatuajes estáticos como puede ser esta medusa que está como así no hay movimiento, no hay nada como mucho te puedes imaginar que se están moviendo las melenas tal. Bien, lo de Equilibrium me encanta como salen las alas por aquí, me parece una jefada quiero saber qué pone aquí, ya se lo preguntaré tremendo bíceps, este también me gusta este que es una especie de basilisco extraño este de aquí que no se ve por el chat me mola bastante y eso que a mí no me gustan mucho los tatuajes que son muy blancos, ya lo sabéis pero bueno, cuando es así como elegante al menos tiene movimiento, ¿sabes? Los tatuajes, pues muchos de ellos los que más me gustan tienen movimiento el águila tiene movimiento estas mujeres tienen movimiento este señor también tiene movimiento ya si van a ser parches que ya le da una estaticidad como per se me mola que tengan algún tipo de movimiento por eso la medusa no me gusta tanto porque es como más ahí pero bueno, eso ya para gustos colores como de costumbre en las manos, claro, vuelve a tener como mogollón de rostros y aquí vuelve a tener otra medusa es otra cara de otra mujer con serpientes en la cabeza entonces eso a mí personalmente tampoco me emociona, ¿no? y es lo que os digo no me gusta mucho a mí personalmente abusar de rostro 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 que es como yo, mira mi colección de rostros mira, aquí tiene dos cabezas mola porque las piezas están colocadas en plan pa, pa, pa con espacios aquí de repente hay un sol que tiene pinta de molar bastante piernas no sé qué carallo tiene aquí me mola porque con el protector bucal te puedes imaginar que no es un protector bucal y que es un bigote mucha inspiración griega o solo me lo parece a mí no, así hay una carga fuerte mitológica en las referencias de los tatuajes de Mishamoli bastante, bastante evidente la verdad mucha serpiente mucha medusa medusa, medusa estoy en el hotel y voy con dos rusas aunque tiene una AK-47 ah no wow, pensé que home fellas pensé que esto era una AK-47 pero no este tatuaje no sé qué es es como una virgen enroscada en un árbol dios, este es muy oscuro no me había fijado este tiene buena pinta como no entiendo una verga de los tatuajes de Mishamoli creo que lo mejor que podría hacer sería quedar con él y tener una charla y que nos cuente cuándo empezó cómo empezó por qué decidió hacerse todo en esa gama de colores es muy importante saber a qué edad empezó porque Mishamoli es viejo como yo no es lo mismo la peña que ha empezado hace tres años que la peña que empezó hace trece como yo es una generación distinta había mucha menos información por lo tanto la interpretación o la elección de los tatuajes pues varía mucho dependiendo de en qué época hayas nacido Misho tiene quince años sí y yo dieciséis que sea tipo entrevista y también hablar de moda estaría bien cabrón sin duda mucho tenemos que hablar este pibe y yo pero sí, sí a ver qué más a ver si encontramos algún tatuaje más de Misho Alioli Misho Ambioli Mixto Alioli Mixto Boli Mi Pico Boli ¿Quién es este? las gilipollas de aquí Dios, qué asco de aspecto tenía ese día menos mal que me corté el pelo menos mal que me puse a entrenar cuello menos mal que me terminé los dedos menos mal que crecí veinte centímetros y ya soy como Misho Amoli no, ojalá mira, aquí tiene más serpientes este tatuaje me encanta también qué bien se ve qué bien te ves te adelanto no me importa quién sea él este tatuaje me flipa, tío es que los antebrazos están muy guays porque son mega oscuros mira esto una mano sujetando dos serpientes aquí una especie de pibe como, no sé decapitao en realidad más oscuro que lo mío o sea, pues lo mío lo ves y dices uh, Dios mío catedrales qué miedo una ballena wow, me cago pero este en plan una virgen aquí crucificada en un árbol un sol mega chungo que parece sacado del tarot una mano sujetando como dos serpientes así con una delicadeza bastante tétrica aquí un pibe como tumbado en algún sitio decapitado es muy duro realmente o sea, son tatuajes de no encontrar trabajo nunca mira qué alto es un puto enano de mierda a su lado mi intuición femenina dice que le gustan las serpientes ya, mi intuición femenina me dice que le gustan las mujeres y que las serpientes es una manera de representar la feminidad que eso es cierto a nivel mitológico y a nivel simbólico las serpientes son un elemento femenino siempre ese güey debe follar muchísimo yo lo pensaba el otro día dije como tiene que follar Mishamoli si quisiese porque una cosa que muchos no sabéis de los hombres atractivos y bien reputados como Mishamoli y yo es que a veces no quieres ¿sabes? la gente se imagina que un pibe como Mishamoli está todos los días ahí en plan pa, pa, pa con todas en plan todas las que le vengan y probablemente no probablemente esté en su casa haciendo unboxings de pantalones de campana y pantalones para chute y toda esta mierda y yo un poco igual pero sin hacer unboxing simplemente sufriendo y comiendo kebabs claro, claro nunca yo descubrí al Mishamoli gracias a ti y me parece un tío muy top es un jefe es un jefe la verdad es un puto jefe tiene una anécdota en Club 113 que tuvo más de 99 matchs en Tinder en 24 horas que no sabe cuántos porque hasta ahí llega la app en serio Dios es que es mi puto ídolo tío fuad literalmente lo que yo siempre he querido ser es que es muy duro o sea es muy duro lo de este pibe la tiene que tener en carne viva no es lo que decía igual ni que sé no sé un día le tengo que preguntar es que claro es que es que me dan ganas de follármelo hasta a mí soy heterosexual tiene fotos muy buenas viste muy bien es un puto perro asqueroso eh nah es un jefe es un jefe hacen falta como dice la gente por ahí hacen falta más creadores de contenido así es en plan no, más no disfrutad de los que ya hay cabrones no hacen falta más tenéis al mejor creador de moda de España fin pues a support máximo esta foto es muy de puto la verdad encima está mamao el cabrón es que lo tiene todo que hijo de puta tío que hijo de puta es un crack yo he aprendido mucho este tío la verdad he aprendido que soy un enano de mierda tigiri tigiri vale voy a mirar el vídeo donde entra el ring dios no quiero recordarlo fue terrible es que es un poco la misma temática y aquí tiene una espada espada es de algún videojuego me recuerda a un girasol pero es bastante épica lo que me mola de la espalda es que no esté entera sino que es como va me hago la mitad de la espalda bueno esta cicatriz esto es una cicatriz esto es de cuando la apuñalaron literalmente el hombre definitivo o sea imagínate te churcas a este tío y después de verle los tatuajes es como en las películas rollo y esta cicatriz me apuñalaron y es en plan joder literalmente todo lo que una mujer quiere un hombre que haya sido apuñalado tatuado que tenga estilo para vestir que tenga la nariz gigante a las mujeres les gustan los hombres con la nariz grande porque eso significa nariz grande tengo que hablar con él que me enseñen sus tatuajes y la mierda quiero ver como de grande la tiene y la mierda 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 y la mierda